Buenas tardes, soy Víctor Valencia y soy diseñador industrial. Les voy a platicar un poco de qué es el diseño industrial y algunos ejemplos de algunos trabajos que he desarrollado en el área de la salud. Entonces, soy diseñador, como les decía, llevo algunos años trabajando en el área de la salud y primero quiero mostrarles un poco, platicarles qué es un dispositivo médico, obviamente ustedes ya saben qué es un dispositivo, pero cuál es el enfoque que tenemos en el área de diseño cuando vamos a crear un dispositivo médico, pensando en varios factores que van a intervenir en el diseño y desarrollo de este dispositivo médico. Uno de ellos es la usabilidad, o sea, nosotros como diseñadores cuando empezamos a desarrollar un producto, tenemos que pensar en el usuario, en pensar cuál es su problema, cuáles son sus necesidades, conocerlo, qué es lo que quiere, qué es lo que experimenta cuando va a ocupar un dispositivo. Otro punto es la factibilidad, o sea, hablar de qué soluciones técnicas tenemos, qué tecnologías podemos aplicar en este dispositivo. Y otro tema, pues bien importante, es la viabilidad, o sea, a quién está enfocado, qué tipo de mercado vamos a, a quién está destinado a este dispositivo, y aparte también quién va a proporcionar los recursos, o sea, no solamente los recursos monetarios, sino también los recursos, la materia prima, todo, cómo va a estar, qué modelo de negocio va a tener este dispositivo. Estos son como los puntos importantes que un diseñador toma en cuenta, usabilidad, factibilidad y viabilidad. De ahí podemos encontrar otras ramas intermedias, en donde nosotros utilizamos herramientas como para pensar qué es lo que realmente es importante en un dispositivo. Como les decía, el tema premoldear es la usabilidad, quién va a usar ese dispositivo, cómo lo va a usar. Y aquí el tema es el paciente, pensar en todo momento en este paciente, qué es lo que va a sentir, las experiencias que va a tener. Y de ahí también podemos encontrar otro diseño aplicado hacia la tecnología. O sea, tenemos que pensar que un dispositivo médico debe tener una carga fuerte de tecnología, porque los tiempos de fabricación, ustedes saben, pueden ser de 3, 5 años hasta 10, dependiendo del tipo de dispositivo. Tenemos que pensar que cuando ese dispositivo esté ya a la venta en el mercado, pues tiene que seguir teniendo una tecnología vigente. Entonces tenemos que tener un análisis del futuro, pensar cómo va a ser ese ambiente y cómo va a ser el usuario en ese ambiente. Obviamente tenemos que pensar en el medio ambiente, pensar en un diseño sustentable, que los materiales que utilicemos sean biodegradables, que no afecten a la huella de carbón, etc. Estos son como los puntos más importantes cuando vamos a diseñar algo, pero hablando un poco de ejemplos de lo que he desarrollado con un equipo de trabajo, quiero presentarles algunos ejemplos. Y para eso desarrollamos una clasificación de estos dispositivos médicos, dependiendo en qué, para dónde se mueva, cuál es la carga importante de estos aspectos que les mostraba. Cada dispositivo es diferente, entonces hay algunos que tienen una carga o un enfoque social, hay otros que tienen una tecnología emergente, o sea, lo que les platicaba de qué tipo de tecnología podemos utilizar para estos dispositivos. Y obviamente pensar en otra gama que sea hacia futuro, qué tecnologías nos van a servir o qué tecnologías vamos a estar usando en 10, 20, 30 años, 50 años. Como ejemplos, dentro de este primer bloque, hablar de dispositivos con enfoque social, o sea, lo que hemos estado desarrollando es prototipos o dispositivos que sean de bajo costo, pensando que van a abarcar, bueno, van a hacer una producción a gran escala y obviamente van a ser incluyentes. Entonces quiero mostrarles un poco el proceso de qué tecnologías hemos utilizado para hacer esto. Por ejemplo, nosotros partimos, este es un modelo de diseño que se llama paramétrico, en donde vamos a encontrar ciertas zonas, por ejemplo, para un proyecto que desarrollamos de unas órtesis ortopédicas, pensamos en geometría, en espacios, en puntos con posición X, Y, Z, pero en el caso de plantillas, cómo podemos aplicarlo. Empezamos a identificar, por ejemplo, escáneres o cosas que nos pueden dar cierto patrón de dónde la gente está, por ejemplo, pisando, cuáles son los puntos donde se requiere más apoyo y de ahí empezamos a tomar puntos en el espacio y encontrar ciertos atractores de geometría. De ahí podemos utilizar modelos matemáticos, programas que están enfocados para esto, en donde un punto en el espacio lo podemos convertir en formas y atractores que van a generar otro tipo de geometría para realizar cosas tan complejas. Y obviamente esto lo vamos a traducir en impresión 3D para generar, en el caso de este producto, una plantilla en donde no nada más vamos a depender de las cualidades físicas del material, o sea, de la flexión, de la durabilidad, etcétera, sino que la estructura misma. Nosotros como diseñadores podemos proponer estas formas en donde vamos a ahorrar espacio, vamos a ahorrar material y vamos a seguir conservando propiedades físicas que requiere este producto, que es una plantilla que desarrollamos. Esto nos da pie a hacer más cosas, a desarrollar diseños cada vez más complejos, utilizando tecnologías de impresión 3D. Otro grupo de dispositivos que desarrollamos son utilizando tecnologías emergentes, en donde vamos a desarrollar obviamente cosas que son muy personalizadas, especializadas también, y con un carácter sustentable. Por ejemplo, estamos desarrollando un sistema con un investigador que está en California, para hacer una neuroestimulación para mitigar la migraña. Entonces, el propósito de esto es buscar un material que sea conductivo, pero que sea igual de bajo costo. Actualmente tenemos este tipo de parches que sirven para este tipo de estimulación. Estuvimos haciendo una investigación en qué tipo de materiales y procesos nos pueden ayudar para hacer un material conductivo. Encontramos varios tipos de hidrogeles. El requerimiento era hacer pasar con corriente, pero que aparte conservara un estado líquido en algún momento y después hiciera sólido. Entonces, lo que nos ayudó aquí fue utilizar impresión, pero con carga metálica metálica. Lo que desarrollamos fue utilizar, bueno, más bien impresión con algunos filamentos que nos ayudan a crear un material conductivo para poder tener, por ejemplo, este dispositivo que estimula algunos nervios que están en la simba y en la parte trasera del oído para pasar corriente y después de algunos minutos mitigar la migraña. Este fue un proyecto que está desarrollado en Estados Unidos y actualmente está en fase de pruebas clínicas en Bélgica. Esperamos que el próximo año ya esté a la venta. Entonces, aquí utilizamos este tipo de tecnología de materiales con carga metálica en las zonas que están en gris. Con esa misma tecnología desarrollamos un wearable que lo que hace es que mide la glucosa en la sangre por medio de un material táctil. En la parte del centro hay un LED y hay un botón que tiene este contacto hacia la parte interior de los componentes. Pero aquí lo interesante fue de qué manera buscábamos un sensor que fuera barato y que fuera fácilmente reproducible y también aquí la impresión 3D nos ayudó utilizando esta carga metálica para poder pasar corriente. Otro proyecto que desarrollamos fue para un investigador en Los Ángeles que está buscando también con electroestimulación poder regenerar células en la piel para el rejuvenecimiento. Y desarrollamos un dispositivo que tiene unas puntas metálicas, unos rodillos, que obviamente está comunicado con un celular. Pero aquí el tema es cómo hacer estos rodillos de una manera que sean fácil, barata. Lo que ya existe pues están elementos de metal, pero regresando al tema de la impresión 3D, nos ayudó bastante a conducir electricidad y para dar una terapia, una estimulación eléctrica. Lo utilizamos en los rodillos, en las piezas que se ven ahí de metal. Otro proyecto que desarrollamos fue, también para un investigador en Estados Unidos, es cómo irradiar sangre por medio de luz ultravioleta. O sea, lo que queremos es hacer pasar sangre por medio de unos conductos muy delgados, o una distancia aproximadamente de 100 micras, punto un milímetro. Y la solución fue utilizar impresión 3D también, con una impresora que nos diera esta distancia, esta separación entre capa y capa, y que por ahí pudiéramos fluir. Obviamente estamos en una etapa experimental. Para que pase sangre y pueda ser utilizada requiere muchas pruebas. Pero las pruebas que hemos desarrollado con impresión, con una separación entre capa y capa muy pequeña, nos han ayudado a hacer simulaciones como estas, a hacer pasar un líquido muy parecido a la sangre, que pueda entrar a una cámara de radiación. Para eso la hemos estado utilizando, también con piezas muy pequeñas. Y hablar un poco del futuro. Las tecnologías que vienen, que ya tenemos aquí al alcance, por ejemplo, la red virtual aumentada, la telemedicina, inteligencia artificial, ¿cómo podemos utilizar la impresión 3D para desarrollar dispositivos médicos? Hemos estado desarrollando y el proyecto que tenemos es hacer una sala virtual en donde podamos tener este mismo proyecto de las plantillas que les platicaba. Por medio de realidad aumentada, poder tener una plantilla que tenga algún código y verlo en realidad, y ver como si el paciente tuviera la plantilla puesta. Esa es una aplicación que estamos desarrollando. Y otra aplicación en la que nos ha servido la impresión 3D es, por ejemplo, en cuestiones didácticas. Tenemos un modelo impreso desde un cuerpo humano y por medio de un programa que desarrollamos en realidad aumentada, podemos hacer que el programa lea el color, o lea la forma de una parte del cuerpo y el usuario pueda ver un video, pueda ver cosas, la información que pueda estar ahí grabada. Esto lo estamos desarrollando, pero es en lo que nos ha servido bastante la impresión 3D y que nos va a seguir sirviendo para cosas a futuro. Y este, ¿qué más? Son mis datos. Y bueno, el mundo del diseño es muy amplio. Hemos encontrado muchas aplicaciones en la salud. Pueden encontrar más información aquí en la página que tenemos, de exo.mx, o por correo. También. Y pues la idea es seguir creciendo con esto. Cada vez hemos encontrado materiales más complejos. Nosotros estamos hablando de la parte exterior. La mayoría han estado hablando de niveles celulares, pero nosotros trabajamos a otro nivel, a nivel exterior. Y la idea aquí es decirles que si van a diseñar algo, realmente incluyan a diseñadores en sus equipos de trabajo. Nosotros hacemos realmente como diseñadores no podemos hacer todo. Realmente nos asociamos siempre con investigadores, con ingenieros, con especialistas, científicos. Y realmente armamos un equipo. Armamos equipos multidisciplinarios multidisciplinarios y transdisciplinarios. Esa es la idea. Entonces, no sé si tengan alguna duda de todo esto. ¿Listo? Pues mira, hay muchísimos. Básicamente, Grasshopper, Rhino, Rhino Soros, y todo al final terminamos con Solidworks. Pero, hay muchísimos programas. Casi siempre todo termina en Solidworks. y estos ejemplos los hicimos en Grasshopper. La mayoría ya están en procesos de, digo, el más, el que es para la piel, ya obtuvo aprobación por la FDA. se está vendiendo en Estados Unidos. La mayoría están en procesos también en fase clínica, de pruebas clínicas. Y tenemos todavía más que estamos en fase de concepto. Pero, estos que mostré ya son realidades. Y realmente la impresión nos ha ayudado bastante para tener piezas baratas, rápidas, y que nos sirven bastante para poder ver una idea. ¿Sí? Sí. Quizá, claro, sí, quizá los dispositivos son caros, los programas son caros pero lo que hemos estado trabajando es creando aplicaciones la manera del trabajo es generar una aplicación que sea gratis, entonces para la mayoría de la gente es muy fácil descargar una aplicación verla en tu celular y eso es más fácil, si quieres desarrollar una aplicación sí, tal vez ahorita es más caro pero creo que en los siguientes años va a ser todo más barato sí afortunadamente tenemos muchísimas marcas, tenemos equipos más baratos y más caros hay hasta el cardboard que es de cartón que este es otro proyecto que también estamos manejando realmente es ver la parte del usuario a quién está dirigido, cuánto puede pagar cuánto tiene que costar y es un análisis ahí que hacemos para definir justamente eso si vamos a utilizar cajas de cartón o una tecnología más más cara pero todo viene de una investigación del usuario ¿sí? ¿sí? ese está en fase clínica lo diseñamos por una empresa que está en Arizona y lo que hicimos lo último que hicimos fue a desarrollar los prototipos mandamos unos prototipos para allá y ahorita en este año van a ser todo este año van a ser pruebas clínicas esperamos que el siguiente año ya pueda estar simplemente contacto tocando un botón de en medio estamos trabajando con investigadores que están otros están en la India desarrollaron una tecnología y nosotros nos enfocamos nada más a la parte a la parte de la carcasa la parte de los botones y proporcionarles un material que tuviera cierta conductividad los otros investigadores hicieron la tecnología que va interna nosotros no hacemos con circuitos simplemente trabajamos la parte de afuera ¿alguna otra pregunta? creo que hay una última pregunta ¿perdón? ¿cuál? ¿este último? es un wearable que trabaja con bluetooth simplemente lo tienes para los pacientes que quieren estar midiéndose la glucosa lo tienen en su bolsillo y lo tocan y manda directamente ni siquiera tiene un display por eso es que manda la información a un celular y el celular ya tiene un software que está midiendo los niveles que tiene el funcionamiento en sí es pues un desarrollo que hicieron en la India pero nosotros como repito nos encargaron de hacer la parte exterior ¿no? pero trabaja por medio de bluetooth gracias gracias aplausos 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 aplausos